Funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes del PJ Nacional rindieron este mediodía un homenaje al expresidente Néstor Kirchner a quien definieron como el mejor de los militantes al conmemorarse hoy el Día de la Militancia. Una emotiva y breve ceremonia tuvo lugar primero en el mausoleo donde descansan sus rectos en el cementerio de Río Gallegos y luego frente a la estatua que recuerda su figura. Posteriormente mantuvieron un encuentro con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, en la residencia oficial para luego dirigirse al Hotel Patagonia donde compartieron un almuerzo y deliberó de manera informal parte del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Los gobernadores presentes en la capital santacruceña coincidieron en señalar que esta reunión manifestará el rotundo apoyo del partido hacia la conducción y el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este 17 de noviembre tiene para todos los peronistas un significado muy especial, simboliza el retorno de Perón a la patria y en este caso el rendirle homenaje a un gran militante como fue Néstor Kirchner realmente creo que nos pone en paralelo a todos los justicialistas del país como un reconocimiento a quien dio su vida militando. Es un día muy especial y más aún para venir a rendirle un homenaje al primer militante que fue el compañero Néstor Kirchner. Bueno y estar aquí en Río Gallego, en su provincia, en su ciudad natal nos llena de satisfacción y de orgullo. Bueno a todos nos llena la profunda emoción de hoy en el marco de este día tan caro los sentimientos peronistas poder visitar el lugar donde donde están sus restos y de ahí yo siento que él nos transmite más energía que nunca para con esa tenacidad, ese coraje que caracterizaba tanto su personalidad, su determinación, seguir adelante acompañando a la presidenta en los cambios y las conquistas pendientes. Nosotros venimos a reconocer a uno de nuestros mejores militantes que es Néstor Carlos Kirchner, que ofrendó su vida en defensa de la causa nacional y popular y que naturalmente es la expresión genuina de todos los miembros del Consejo Nacional del Partido. Paralelamente con eso los peronistas conmemoramos hoy un nuevo aniversario del Día del Militante que es justamente cuando se conmemora el regreso del general Juan Domingo Perón después de 18 años de exilio el 17 de noviembre del año 1972, luego de una proscripción sistemática por parte de la dictadura militar e inclusive de gobiernos civiles que fueron cómplices de ese mecanismo de proscripción. En tercer lugar, nosotros queremos hacer un reconocimiento pleno a nuestra presidenta, brindarle nuestras felicitaciones por un resultado extraordinario y contundente del 54% que implica un título extraordinario que es con respaldo de los votos y naturalmente eso implica la ratificación de un proyecto político, económico y social que ha dado resultados extraordinarios en la República Argentina en los últimos 8 años y por supuesto un documento de respaldo pleno a sus decisiones de aquí en adelante para los próximos 4 años. Realmente con una gran alegría de poder estar acompañando a todo el Consejo Nacional del Partido en este día tan especial para todos nosotros en realidad para todos los argentinos, que es un momento histórico para nuestra patria que ha marcado claramente un rumbo.